¿Qué pasa con Gorbachev? ¿Qué pasa con Gorbachev? De parte del pueblo soviético que continúa aún sus manifestaciones, esto en el centro de Moscú, donde se han colocado micros sobre varios puentes y barricadas en la ciudad. El objeto de estas barricadas es obstaculizar a los militares que llegaron temprano en la mañana con gran cantidad de efectivos, vehículos blindados y tanques. No hay otras informaciones, salvo que Yanayev dijo que estuvo en contacto con Boris Yeltsin y que los dos líderes intentarán trabajar juntos, según Yanayev. Sin embargo, aún no hay noticias de Yeltsin respecto de si está dispuesto a cooperar con Yanayev, que obviamente es quien encabeza este golpe militar. Por el contrario, las informaciones que llegan de Occidente indican que Boris Yeltsin se ha puesto al frente de lo que parece ser la primera reacción contra este intento de golpe de Estado. Gracias por ver el video.